Hoy la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol definió los grupos y el calendario para el Premundial de Fútbol Playa de la CONCACAF a realizarse en Bahamas del 8 al 14 de mayo de este año. El Salvador compartirá en el Grupo A junto con Costa Rica, Guadalupe e Islas Turcas y Caicos. Este torneo otorgará dos boletos al Mundial de Emiratos Árabes Unidos que se llevará a cabo a finales del 2023. Este fin de semana comienzan las acciones del Grupo A masculino de la Liga de Fútbol Playa Copa CEL 2023 desde las 8 am en el Estadio Nacional Costa del Sol, valor de la entrada 2 dólares. Rayos del Bajo Lempa enfrentará a Warriors, Teotepé que se medirá contra la UES, Barra de Santiago enfrenta a Apulo y la jornada la cierran Costa del Sol vs Barra Ciega. Mañana arranca el torneo de apertura 2023 Copa Tigo Sports de la Liga Nacional de Fútbol. La inauguración oficial del torneo será a las 5.30 de la tarde en el Estadio Oscar quiteño cuando Santa Ana reciba a Usulután. Previo a este juego, a las 2.30 pm, AD Cuscatleco recibe a San Miguel en el Alonso Alegría de Cojutepeque. El tenista salvadoreño César Cruz, atleta de nuestro programa Esforza y Gloria, venció 6-4 y 6-2 al estadounidense Colt Hensierot en la semifinal del torneo Copa Crown Plaza ITF Jr. 60. Mañana, el salvadoreño enfrentará la final del torneo contra el mexicano Diego Herrera a realizarse en las canchas del Círculo Deportivo Internacional. El Comité Paralímpico de El Salvador anunció en conferencia de prensa los eventos de diferentes disciplinas deportivas en los que nuestro país tendrá participación. Entre las competencias que más destacan se encuentran el Paraswimming World Series, que se llevará a cabo en Minneapolis, Estados Unidos. En este certamen, el azul y blanco estará representado por Josué Díaz. Por otra parte, el parapowerlifter Herbert Aceituno competirá en la Copa del Mundo de la modalidad que se desarrollará en Tiflis, Georgia. Los yudokas salvadoreños Jairo Moreno, Diego Calix y Gustavo López, beneficiarios de nuestro programa Esforza y Gloria, viajaron hoy rumbo a Medellín, Colombia, para participar en el Open Panamericano de Judo, que se realizará del 17 al 19 de marzo. Indes, construyendo el camino.